...ya han asesinado más de 100 personas en esta movilización en la histórica Plaza de Mayo. Traemos a nuestra memoria también a Luis Espinoza, laburante, desaparecido en Tucumán y encontrado una semana más tarde... Estamos con Gabriel Solano. Gabriel, ¿qué opinión te merece esta situación que se está viviendo en el país con respecto a la aparición del cuerpo, la confirmación del cuerpo de Facundo? Yo creo que la responsabilidad política recae la policía bonaerense. Todas las pruebas apuntan a esa dimensión y hay, sin embargo, un poder político que tiene hoy su máxima expresión, el Sergio Bermi, que quiere negar lo que es evidente. Entonces, hay una gran puñada. Tenemos otra vez a una madre, una mujer peleando por el juicio y castigo a los vecinos de su hijo y estamos acompañando acá. Y si me preguntás también, quiero decir lo siguiente. No es un caso aislado. Está habiendo un crecimiento en los casos de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Y la respuesta del régimen para controlar socialmente un crecimiento de la pobreza y de la indigencia de Argentina le dan poder a la policía y la policía termina siendo esto. Gabriel, hoy es impresionante la convocatoria que ha tenido el encuentro Memoria y Verdad y Justicia. Una vez más, en democracia, se asesina y se desaparece a un joven, un joven humilde de un barrio popular. ¿Es algo común en la democracia argentina desde el 83 hasta acá? Mirá, el gatillo es fácil. Es algo común. Y obviamente las víctimas son los chiles joven en el barrio, los chiles más pobres, más vulnerables. Y es el caso este. Y eso tiene que ver con que las fuerzas de seguridad siguen siendo, para el régimen que gobierna, un instrumento fundamental de control social. Quizás sea para reprimir la lucha o quizás sea para armar una red represiva general que evite que se le vaya a las manos un país que tiene el 50% de pobreza de los más pobres. Entonces, tiene que ver con esta situación. Nosotros estamos denunciando, reclamando que la policía bonaerense debe ser desmantelada porque es un factor de inseguridad permanente y de crimen contra la población. Gabriel, para finalizar, todos recordamos el golpe mediático que se dio con respecto a Santiago Maldonado. ¿Crees que desde algunos medios de comunicación, incluso desde algunas corrientes políticas, no se está teniendo en este momento la misma, no se mide con la misma vara la situación? Obviamente. Acá hay medios que trabajan para el gobierno, que han colocado en el banquillo los acusados a la madre y al abogado de la madre, cuando van a reposar de cada inverno. Se demuestra que los medios son empresas, con intereses corporativos, fuertemente vinculados en un caso de gobierno, o a secuencias empresariales, y hay quienes juegan para el gobierno negando lo que es el cliente. Pero bueno, lo hemos visto. Es curioso, ¿no?, que digan que fue un accidente, lo mismo que decían los medios matristos. Hay una doble moral. Depende de quien lo haga, juzga las cosas. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros somos movilizados por el crimen de Santiago Maldonado y ahora por el crimen de Facundo. No tenemos doble moral. Nosotros somos movilizados por el crimen de Santiago Maldonado y ahora 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 por el crimen de Santiago Maldonado y ¡Gracias!